Hola a todos, soy DonPJC y esto es la serie o la campaña, mejor dicho, la serie de la campaña de Atila Total War Y estamos aquí en Vikingos, como no, ¿para qué? Bueno, en el tercer capítulo ya para la guerra Para guerra porque lo que vienen siendo, nunca me acuerdo los nombres de estos, los anglos Pues me, bueno, pues me declararon la guerra en el capítulo anterior y vinieron hasta mi hogar ¿Para qué? Para matarme y saquearlo todo y destruir a toda la gente que hay en ese lugar Niños y mujeres, pobrecillos, pero bueno, obviamente para ello hemos pillado un montonazo de cosas Incluso hemos pillado, ojo, de cosas, ojo, de unidades E incluso hemos pillado lo que vienen siendo unidades mercenarias, las cuales pues, como esta por ejemplo Los cuales pues ya veis que me cuesta lo que viene siendo un mantenimiento de 360 Una locura, pero totalmente necesario Por otra parte tengo estas otras unidades que prácticamente las quito porque no puedo sacarlas Aunque debería haberlas dejado, pero es que como me he equivocado y he quitado una Quería simplemente seleccionarla, pero en fin, fails, fails a mí Por otra parte también tenemos otra guerra declarada Que además al finalizar turno, porque en el capítulo anterior hice un fail Y lo que pasa es que me metí aquí con la actitud de a toda velocidad Que por cierto creo que esta actitud hace que mis tropas se deterioren Así que creo que lo he hecho mal en ese sentido Pero bueno, así que bueno, pues vamos a atacar directamente Directamente, es directamente, fijaos que se puede directamente Genial Y, ojo al dato No lo voy a jugar porque me parece un poco absurdo, ¿no? Porque son 4 unidades, nosotros somos un montón Confío en la máquina, de todas formas creo que se puede guardar Si, guardar rápido, por si veo que Hombre, si veo que me quitan muchas unidades pues lo hago yo, ¿no? Pero bueno Controlar ejército grande, bla, bla, bla Rodear, no, 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 Pablo, rodear, no Eliminar Vamos a eliminar automáticamente, esto no merece jugarse, ¿vale? O sea, yo lo siento, agresivo Tus unidades intentarán agredir a alguien, suele ser la... No, 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 protectora creo que sería lo mejor, ¿no? Toma chaval, en todo el cuello, ¿eh? Madre mía, la ayuda, la ayuda Vale, jeje Eliminado, vamos a ver las bajas, ¿vale? 225 y 560 Yo lo hubiese jugado Y ese muerto 100 o menos Pero, si dentro de lo que cabe la máquina Pues está bien, ¿no? Así que, vale, conforme restantes tanto Presos un montón Presos un montón Que no sé ahora que se podrá hacer Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos, uno, asolar Cosa que no me gusta nada Je Dos, liberar Cosa que no vamos a hacer nada Que no sé muy bien Qué es lo que hace esto, la verdad Liberar Pones de nuevo en el poder A los propietarios originales de esta región Y reaparece su facción Todos los cautivos son liberados Pero, ¿qué me estás contando? No, no, no Esto no se hace nunca Jeje O si no, ¿para qué atacas? O sea, ¿para liberarlo y todo? O sea, ¿estamos tontos? Robar y ocupar Ganar dinero Pero los edificios del asentamiento Quedarán dañados Todos cautivos son esclavizados Y el orden público queda reducido Y tus relaciones diplomáticas Con el anterior propietario Se resienten en gran medida Lo lógico, ¿no? Y además me da igual Ocupar Vale Pero no ganaríamos nada de dinero Y saquear Ganaríamos dinero Pero No capturaríamos el asentamiento Simplemente Robaríamos todo Y nos largaríamos O sea Que no me mola Porque eso es en plan nómada Y no me gusta Me gusta Pues tener controlado todo Así que No voy a hacer esto Y claro Lo ves El orden público Se resentirá Y su antiguo señor Te empezará a odiar O sea Se resentirá más De lo que ya está Y por tanto ¿Qué pasará? Pues lo que va a pasar Es que Bueno Lo de asolar Es que El problema de asolar Es que destruyes Completamente En la ciudad Y luego La tienes que reconstruir tú Pero O sea La tienes que crear de nuevo Y cuesta como 10.000 Una locura Así que no No vamos a hacer eso Robar y ocupar Creo que es lo mejor La verdad es que Como ya sabéis Soy nuevo en este juego Y por lo tanto No entiendo del todo Cómo va esto Etcétera Fijaos Seguimos perdiendo mucho dinero Pero es lo que hay Es normal Y aquí puedo Llegar hasta aquí Bien 28 Fijaos Menos 28 Así aguantamos un turno Además vamos mejorando Las unidades Aunque yo debería Realmente Eliminarlas Pero De momento No lo voy a hacer Por otra parte Supongo que podré crear Un edicto Creo yo que sí No se ha asignado Ningún gobernador Fijaos Tengo gobernadores Espérate Ahora sí Vale Tengo un gobernador Solamente Hola Amigo Pero claro Estos son de los otros Pues me cago en todo Pues me cago en todo Señor Amigo Pero aquí también tenemos Más candidatos ¿No? Vale 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 Tenemos Mecenas Riqueza Más 10 por 100 Y tal Tal Este no está mal Otro mecenas Que es exactamente igual Y otro que es defensor Increba Inquebrantable Moral más 3 No me interesa ¿Cuál me interesa más De estos dos? Pues supongo que este Me interesa un poquito más Puesto que tiene 19 de influencia Por lo tanto es mejor Y encima tiene una edad Menor al otro Aldad Por lo tanto Vamos a ponerlo aquí Sí señor Lo hemos conseguido Y ahora simplemente Aunque también tenemos aquí A otros nobles Estadistas Pues vale ¿No? No Pues vale ¿Qué quiero que te diga? Y ahora pues podemos crear Si no me equivoco A ver A ver A ver A ver Que esto se laguea un poco Ahora Laguea no No sé Se buguea un poco Edictos provinciales Y como vemos Ritos del guerrero Creo que estaría muy bien Pero Lo que viene siendo El juicio de Odín Es mucho mejor Porque conseguimos Orden público Así que vamos a pillar Ese orden público Y creo yo que bien Creo yo que bien Lo que pasa es que tenemos Demasiadas unidades No debería haber reclutado Tantas unidades De De lo que viene siendo Marítimas Yo ahí creo que La lié bastante Pero bueno Nos vamos a quedar aquí Vamos a A estar bien Y luego si acaso A lo mejor podríamos Incluso atacar por aquí Y demás No lo sé Aunque lo suyo ya digo Que sería ir a por Londino Ir a por Corinio A por Corinio Y ya está O sea Pillar lo que viene siendo Britania superior Y luego Si acaso Ir a por la inferior Y luego incluso Pues Luchar contra estos Y demás Por otra parte Dije en el capítulo anterior Que a lo mejor Los francos ahora Estaban mucho más contentos Con nosotros Puede ser O no Así que vamos a verlo Francos Como veis Siguen iguales Los asquerosos Neutral mejorando Yo lo de mejorando Mira Valor de actitud Menos 8 Y pasa Menos 4 O sea Va a mejorar Bastante En el siguiente turno O como es esto A ver Tratado comercial Baja todavía Bueno pues No se puede hacer nada Con esto Por otra parte Tenemos aquí Una gran Una gran batalla Que tendremos que hacer Si o si Pero antes Pero antes Creo yo que deberíamos Fijaos que gano 75 de dinero Es lástima No Lo siguiente Pero antes Deberíamos reparar Lo que vienen siendo Estos edificios Sobre todo este Que cuesta 2000 Me cago en panini Colega Cuesta 2000 Colega Y esto Vale Riqueza Cero Provimiento Del comercio Marítimo ¿Por qué? No entiendo Yo eso Vale ¿Y esto qué? Desarrollo de camino No sé qué Y aquí esto Coste de reparación 700 Y esto qué es Convertir Convertir a qué A esto otro Bueno Y esto chaval 10.000 Me cago en panini Colega 10.000 Flip Vale Y esto otro ¿Qué es lo que es? Coste de mantenimiento Menos 100 Orden público 1 Influencia religiosa 1 Esto va a ser Bastante importante Así que Vamos a repararlo Y vamos a ver Porque no lo sé seguro Me parece que es así Pero no lo sé seguro Y vamos a ver Si esto Vale Estas dos Mejoran con el tiempo Y disminuye el coste De reparación O no Vale Vemos aquí Que estos son 744 Que no sé Si debería pillarlo Ya la verdad No Es que estamos En menos 11 Encima Colega Es que encima Estamos en menos 11 Desde comida Vale Y luego tenemos Esto otro Que son 2000 Vale Pues Da igual Lo dejamos así tal cual Así tal cual Me la juego Por otra parte Comercio Financia Esto hay que bajarlo Si o si Pero claro Si lo bajamos ¿Qué pasa? Que seguimos perdiendo Mucho dinero Pero 24 24 24 ¿En cuánto estaba antes? 28 ¿Merece la pena O no merece la pena? Creo yo que si merece la pena Si Yo creo que si merece Además tampoco es tanto dinero ¿No? 300 más Total No llega ni a 300 más Así que lo bajamos Esto lógicamente Estaremos un poquito mejor Nosotros Una pregunta que tengo aquí Es Estos están deteriorando Al parecer Y nosotros ¿Cómo estamos? Estamos estupendamente Por lo tanto Podríamos incluso No sé Aguantar un poquito más Y reclutar No puedo reclutar Vale Y esto Pues nada Esto que sigan Es que no sé Si van a perder Bueno Lo veremos ¿No? Lo veremos En el siguiente turno A ver que hacen Porque lo suyo Sería que nos atacasen Ellos a nosotros ¿No? Digo yo Además Tenemos aquí esta tecnología Que lo que haría Tasa de fatiga Menos 20% Lo cual está muy bien ¿Eh? Si Yo creo que Si Un turno Esperar un turno más Estaría genial Finalizamos turno Pues Si Final Personaje Tiene una habilidad ¿Qué habilidad? Pues Vamos a ver Que le ponemos A ver Ojo al dato Riqueza Más 10% Probablemente Bueno Este no está nada mal Y este otro Vale Vamos a pillar este Y vamos a pillar este De momento Creo yo que está bien Aunque dentro Lo que cabe Si quitamos Vamos Espérate 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 No hay que ser tonto Vamos a poner este Y vamos a poner Este otro Correcto Este otro ¿Por qué? Porque vamos a tener que construir Una vez hecho esto Vamos a ver ahora La diferencia De lo que teníamos aquí De reparar Y demás Esto costaba como unos 600 Vamos a ver ahora Cuánto cuesta Pues lo mismo ¿No? Vale Estupendo En fin Creía que se mejoraba ¿No? Pero no Será Bueno De todas formas Para cuando tengamos que construir Va a estar bien Porque es un menos 10% O un menos 5% Creo que era un menos 5% Y eso está muy bien Finalizamos Vamos a ver Estos 10 minutos Han sido Estos 10 minutos Pero bueno Es que tenía que explicar Todo un poquito Etcétera ¿No? Además Hay tensión Ojo Ojo Con los Thanos Que he imaginado Me No sé Me do Lo que tienen Como me atraque Sería el colmo Sería el colmo No lo siguiente LOL Bueno Porque que vengan Un poquito más detrás Tampoco me Me asustará ¿No? Pero deberíamos Atacar ya Deberíamos Atacar ya Me cago En Panini Imperium ¿Qué ha pasado aquí? Adalides Más uno Gobernadores Más uno Y ejército Tal Flotas Tal Espía Tal Y sacerdote Tal Todo eso A ver si lo pillamos Hambruna Menos 10 Ya 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 Estamos Consumiendo más comida Más comida De la que somos Lo sé compañero Lo sé Luego Turno restante 8 Difunde todo religión A la mayoría A la mayoría De esta provincia ¿Qué es? Camuloduno Vale Gran influencia pagana Germánica ¿Y esto qué hace? Vale Matía el paganismo Germánico En todas las provincias Lo cual estaría muy bien Para sobre todo El occidente ¿No? Roma occidental Vamos a ver Dónde es O sea Dónde es el sitio este Objetivo Difunde Tu religión A la mayoría De esta provincia Sí Pero ¿Dónde están Los camo Camaloduno Tío ¿Qué nombre más raro Es este tío? Camaloduno Vale Vamos a ver Es que no me aparece aquí ¿Dónde están Colega? Camaloduno Bueno Pues aquí habrá que Investigar un poco Camaloduno Colega O sea A ver A ver Esto se puede Hacer así Camaloduno 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 Madre mía Chaval Tú flipas No con los nombrecitos También Camaloduno Ah genial Perfecto Perfecto Pues Camaloduno Es esto Aquí estamos Camaloduno Genial Vale Pues aquí lo que Tendríamos que hacer Es reclutar fuerzas Y reclutar Claro Reclutar Pero yo no quiero Reclutar Ni un ejército Ni una flota Sino un sacerdote O algo así ¿No? Es lo que a mí me gustaría Reclutar un agente Vale Esto es Actualmente no hay Candidatos disponibles ¿Y cómo consigo? Para reclutar a gente Necesitas La presencia De una determinada Cadena de edificios Aquí Amigo A ver A ver A ver Esto que es lo que haría Reclutar un espía No me interesa Un sacerdote Creo que sí me interesa Y una Dalit También me interesaría Para el combate Sería muy interesante Pero de momento no Santuario de guerreros Esto es lo que necesito Que cuesta 4.000 Pero para ello antes Necesito el santuario De cazadores Y eso ¿Cómo cojones Se consigue? ¿Y de dónde? Santuario de cazadores Civil Bueno Puedo Puedo pillarlo Santuario de cazadores Puedo Puedo Conseguirlo Lo que pasa Es que todo eso Va a ser muy lento Y son 8 turnos Por lo tanto Me da a mí Como que no No vamos a poder Por otra parte Tenemos Esto que sería riqueza Esto también sería riqueza Esto que es lo que haría Orden público No me interesa No No tenemos ninguna Tecnología útil Para mejorar Lo que viene siendo Esa religión ¿No? Tenemos Problemillas ¿Esto que es? Ah amigo Soy subnormal Esto no podemos tenerlo Vale pues habrá que cambiarlo A tierra sagrada Joder A tierra sagrada Vale Tenemos Un edicto Que yo soy tonto Y en vez de hacer esto He hecho otra cosa Que torpe Que torpe Porque me estaría ahorrando ahora Un dinerito 1500 Esto hay que repararlo Si o si ¿No? 2000 O sea Hay que repararlo Si o si No voy a conseguir nada Y esto pues igual Hay que repararlo Así que nada Bien La pregunta es Esto hay que cambiarlo A esto otro Por lo tanto Vamos a hacerlo ya Porque Tenemos prisa De quitar esto Que me están quitando 100 de mantenimiento Creo ¿No? O algo así O sea Creo que es malo Aunque a mi me suena bueno Si me quitan 100 De tener que mantenerlo Pues mejor Fijaos Estamos menos todos Lo cual está muy bien Y Tu 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 Se me va la olla mucho Se me va la olla mucho Esto deberíamos empezar A tenerlo positivo Puesto que Si capturamos los otros Se va a poner todavía Más negativo Más negativo Más negativo Y eso es malo Así que habrá que aguantar Aparte el dinero No nos favorece Para nada Ojo al dato No nos favorece Pero para nada 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 Así que habrá que esperar Un turno más Vamos a cargarnos A esta peña Esto es obligatorio Así que Si Vamos Además No han sufrido más daño Que yo sepa Por lo tanto Hay que atacar Ya Fijaos Si es que encima Ganamos Supuestamente Pues nada Fijaos cuántos son Además tienen caballería A tope Pero nosotros También tenemos Bastante peña Lo que vamos a hacer Es Intentar Matar a los mercenarios Que tenemos Vale O sea Llevarlo en primera fila Y tal Bueno Vamos a verlo Vamos a empezar A librar batalla En el campo Pero bueno Fijaos 800 de aliados Y nosotros 1200 Nada mal Pero claro No somos Como 800 Y aquí No Así que No Yo creo Somos menos Incluso Un poquito De agüita Ah Condiciones climatológicas No Lloviendo No Por favor Bueno Mira Mejor Mira Seco Estupendo Comenciar Despliegue Pues si Va a ser que si Vale Vamos a ver Vamos a ver Joder Vamos a ver Que hacemos Compañeros Esta parte Podría ser Interesante Somos nosotros Los que tenemos Que ir Así que Ojo Cuidado Vale Creo que nos vamos A poner más En esta parte Y que vengan ellos Atacaremos Intentaremos Atacar por aquí Vale Bien 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 Tenemos En primer lugar Tenemos esto Que lo vamos A agrupar Vale Tan normal y corriente Ahora lo pondremos Mejor Luego tenemos Estos mercenarios Nórdicos Que deben morir O aguantar O lo que sea Estos tienen que repartir Bastante Lástima que no se vea El daño que tenemos Realmente Es que No se hacerlo Y en los comentarios No me habéis puesto Nada Sobre ello De como ver Las estadísticas reales O sea Cuanto daño hacen Etc Eso me mola mucho más Porque La U es para Es que no No sé No sé En fin Despliegue de guerrilla Ni idea Vale Ay que me traigo Vale Ah amigo Pero lo que pasa Es que al atacar nosotros Creo que no conseguimos O si No sé si tenemos aliados Creo que sí Creo que deberían llegar Bien Caballería Importante Vamos a ponerlo A un flanco Bien Siguiente Guerreros Ahí están Agrupamos Perfecto Una cosa ya un poquito más Rapidilla Tenemos aquí Uno de nivel 2 El cual va a ser Bastante interesante Para también Entrar por el flanco Así que Agrupamos Luego tenemos Estos piqueros Que no estarían Nada mal Vamos a dejarlo Sí Aquí en este flanco Para aguantar Luego Estos Y estos Este tío Podría estar aquí Atrás Incluso O mejor Mejor alante Sí Yo creo que alante Mejor Y estos Por detrás Sí Estos por detrás Mola más Vale Por otra parte ¿Qué más? Tenemos estos ya Vamos a agruparlos también ¿Por qué no? Tenemos este también Vamos a agruparlo Y tenemos este Que bueno Es también achero Vamos a agruparlo Y este es un achero Un poco más malo Aunque me cuesta más dinero Que los otros Creo ¿No? Ah no 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 Pero bueno Vamos a ponerlo Vale Este tío no tiene Nivel excelente de armadura Ah genial Genial Vale Pues entonces lo ponemos Lo ponemos Y este como va de armadura Muy pobre el daño Vale Pero no No me pone No me pone más nada Vale Pues incluso podríamos Nah Está bien así Está bien así Y luego mi general Que no es gran cosa Y lo que vamos a dejar aquí Atrás Comenzamos Y comenzamos Los civiles aparecen en cualquier campo de batalla Que contenga un asentamiento O una granja Pero siempre apoyados Vale Y aquí ¿Qué? Aquí deberíamos Los agrupados todos Porque ahí está Porque deberían venir refuerzos Y estos refuerzos ¿Dónde vienen? Por aquí Atrás Genial Genial No tenemos prisa No tenemos prisa Y además Me vienen hasta ordenados Me cago en panini Genial 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 La verdad es que muy Pero que muy bien Ojo con caballería por aquí Vale No pasa nada Tenemos aquí arqueros Hemos avistado al enemigo Y tal Vale, 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 vale Bien Podríamos ir incluso Para acá Vamos a ir para acá Rápidamente Y este ejército Se va a poner Mierda Se va a poner Así Más o menos Por aquí De momento Así Vamos a ir un poco más Para atrás Y puede ser Porque ellos tienen La ventaja de las corinas Por lo tanto No me mola mucho El que tengan Esa ventaja Por otra parte Vamos a llevar A estos tíos Que vayan para acá Más o menos Y Muy bien Muy bien Muy bien De momento Bien Me mola Me mola mucho Me mola mucho O sea Me mola tanto Que fijaos Lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Es No, no, no Está bien Lo voy a hacer Está de momento bien Estos tíos Por aquí Y Lo que vienen siendo Las espaditas Vamos a agruparlos Sí señor Y luego Este Y este Y ya está Esto que son Un hostigador Y este también ¿No? Vale Y este Este es otro general ¿Quién coño es este? Vale A este lo vamos a meter Aquí del tirón Vale O sea Tranquilo Que se quede ahí Tranquilo Porque este a lo mejor Puede ser el ¿Cómo se llama? El gobernador de la ciudad Y no me interesa Perderlo para nada Pero para nada Así que Lo que estábamos haciendo Era que Estos todos los vamos a agrupar Control G Era Muy bien Y estos todos Pues podían ir Para acá Sí Perfectamente Muy bien Mientras tanto Estos Pueden avanzar Mucho más Y estos también ¿Por qué no? Y nosotros también Avanzar un poquito más Así que venga Muy bien De momento Bien De momento Bien Estos ya pueden avanzar También Como veis Los muy Asquerosillos No se mueven mucho Que locura Ha pasado ahí Algunas veces Que se le va la pinza Al Total War Ahí está Vamos a avanzar Ojo que avanzan Ojo que avanzan Vale Aquí No tendríamos problemas Dentro que cabe Bueno Tenemos problemas Porque nuestra armadura Es muy muy mala Así que deberíamos irnos Bueno Da igual Vamos a atacar Del tron ya Al loco Vale Mientras tanto Seguimos avanzando Un poquito más Un poquitito más Ahí está Vamos a avanzar Hasta aquí Y poco a poco Poco a poco Poco a poco Vale Mientras tanto Vamos a hacer Pues lo que viene Haciendo esto Con la caballería Que ojo Que se están poniendo En posición Ya lo digo yo Mira mira Huyen Huyen Genial La caballería Parece un poco Lela Pero no tanto No tanto Porque Porque no Vale 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 Tenemos furor No No tenemos nada Pero aquí tenemos que Esto que es Envalentonar Tantar Bueno Me da igual Aquí espero ganar La verdad Y aquí Vamos allá Fulor no voy a hacerlo Gol Vaya locura Y aquí de momento Lo único que No 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 Vamos a quedarnos quietos Completamente Aquí vamos a empezar Eh Ojo Ojo Que ha pasado Chaval Que se me iba la olla Vale Vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos aquí También Para disparar Es más Vamos a ponernos aquí Para disparar Aquí vamos a empezar A cargar Y estos también Deberían Estos deberían Poder Así que ven A disparar A disparar Y aquí A cargar Vale De momento Aquí estamos Disparando Estos 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 Que vayan Para acá Y estos Que vayan También Para acá Vale Por otra parte Estos Por aquí Estos Por aquí Ahí está Una cosa así Y estos No pueden hacer Nada Así que venga A por dentro Aunque vamos Que si me disparan Estos Mejor Porque son las unidades En manos Así que Genial Vale Mientras tanto Esta otra unidad Debería salir E ir a por estos Muy bien Mientras tanto Aquí ya puedo Utilizar Turor Para atacar Más Fuertemente Es más Vamos a atacar Aquí Y estos Van a atacar También aquí Vale Perfecto Y estos Para acá Muy bien Esto ya podemos Cargar aquí Rápidamente Y estos También podemos Cargar Y estos Pues Si nos colocamos Así Y estos Así Pues también Podemos Cargar Vale A por ellos Loco A por ellos Vale Por aquí Vamos bien Por aquí No vamos Muy bien Que digamos Pero no pasa nada Para ello Vamos a llevar Más unidades Más unidades Más unidades Por aquí Por allá Y aquí A cargar Por la reta Guardia Y esto Igual Esto para aquí Muy bien A ver Aquí A cargar Compañeros Aquí Esta unidad Espero que no necesiten Mucha ayuda Vamos a llevar A estos Que están bastante mal Por aquí Y esta unidad Pues Vamos a Seguir Atacando A todo Kiski Que se nos ponga Por delante Vale Pues bastante bien Fijaos Y lo que debería hacer Es retirarle un poco Vamos a ver Un poquito Esto así Un poquito Más bonito Y más Y se oculta Madre mía Madre mía Madre mía Y de momento Esto está tal cual Y podemos atacar aquí Esto está muy bien Podemos hacer Puror No Me da igual Perder las unidades Es más Estoy haciendo Me dan igual O sea Las unidades Porque no me No me sirven para nada Aquí vamos a atacar ya Y aquí Creo que también Vamos a atacar Pero por la retaguardia Claro está Por otra parte Este tío Pues no va a hacer nada De momento Y por aquí Tenemos al general Que va a estar Yendo un poco para allá Para dar un poco de ánimo O incluso no Vamos a por la caballería No vaya a ser que Pase cualquier cosa Bien A por estos Y estos ya A por estos Que no sé Por qué aguantan tanto estos Es que fijaros Lo malo que son Mi partida nórdica Es que es malísima Es malísima No lo siguiente O sea Fijaos Es que es malísima Fijaos ya Del tirón Han llegado Los gacheros Y nada Han echado en la cabeza Al cráneo Al cráneo El general enemigo Ha caído Perfecto El general enemigo Ya ha caído Y con ello Que significa Que caerán muchísimo Más rápido Lo que vienen siendo Fijaos Fijaos Como oyen Que caerán Mucho más rápido Lo que vienen siendo Sus unidades Puesto que la moral Al perder el general Pues la verdad Que se deteriora Bastante rápido Así que Nada Vamos a intentar Perseguir a A estos cringados Y ya está No creo que Persega yo A más Estos tíos Van a ir a por A estos Y estos Se van a colocar Rápidamente Si pueden ser Vale Vamos a intentar Picar esto Para Mejorar Esa carga Y aquí igual Vale Y aquí Porque no Ahí está Mientras tanto Mi caballería Está yendo por aquí Ojo al dato Porque esto No ha acabado Todavía Vale O sea Esto no ha acabado Todavía No puedo Atacar a estos No sé muy bien Por qué A este sí Pero a este no Un tanto extraño Si que es Señores Pero bueno A ver Aquí Mis hacheros Pues estos Se van a venir Para acá Claro que sí Compañeros Y mi caballería Se va a alargar ¿A dónde? Pues para afuera ¿Por qué se va a ir Lejos? Pues lógicamente Porque aquí hay mucho más ejército La verdad Mucho más Mucho más Mucho más Y vamos a Ir con las unidades Aquí Genial Mientras tanto Mi caballería Va a ir para acá Y estos Pues se van a quedar quietos Estos no van a hacer nada Porque No tienen ni proyectil No No tienen ni proyectil Estos otros Se pueden venir ya para acá Y estos también se pueden venir para acá Y estos sacheros También El general Pues también ¿Por qué no? El general es más El general va a ser ahora Un poquito más Puesto que es importante Que Pillemos A ver A ver Vamos a mantener el muro de escudo Ojo Y aquí igual Vamos a intentarlo Lo hemos hecho bastante mal Pero bueno Se ha hecho Aquí tenemos Mantenemos el muro de escudo A lo mejor perdemos Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición A lo mejor perdemos Lo que viene siendo esta unidad Pero me da igual Porque aquí tenemos Otros sacheros Que cargarán En cuanto Puedan Aquí tenemos esto ¿Qué es? Apuntalar Sangre Ataque contra caballería Ataque contra elefantes Madre mía Mira Uno que se va Y nosotros estamos disparando Un poco de proyectil Ojo al dato Vamos a irnos para atrás Porque Lógicamente Nos han venido Por este Otro lado Y no lo hemos visto Hablando de otro lado Ahí O sea Hay más peña Tío O sea Esto no era No era pequeño El ejército No Era pequeño Mierda Y ahora se largan Tío Ahora que ya llego Se largan Me cago en Ah victoria Justamente ahora Me cago en panino No 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 Espérate que yo Voy a venir para acá Y me los voy a cargar A todos A todos los que puedan Claro Venga 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 Corred Corred Insensatos Me he cargado ya uno Venga Cárgate a más Cuatro Siete Vale Es que el general Se tiene que cargar A unos cuantos Colega O si no De que sirve Bien Luego Mi caballería La he perdido He llegado a perder La caballería En este momento Tío Ha huido Maldita sea Maldita sea Si tuviese la caballería Podría Ah Eliminar por ejemplo A esta partida nórdica Que está completa Y otras cuantas más O sea Venga Vamos a por esto Nuestro ejército Está activo Y esto está Agotado Así que Llegamos bien Este tío ya se puede poner aquí A descansar Y bastante Bastante bien ¿No? Creo yo No ha sido tan complicado Está en normal Debería ser más complicado En normal O sea Que Le ha cortado la cabeza Le ha cortado el cráneo Tío A ver que pasa aquí Mira chaval Madre mía Uy Corred No podéis huir De mí A por ellos Madre mía Chaval Está guapísimo También el rastro El rastro El rastro de polvo Que dejan Está guay Está muy guay Está muy Pero que muy guay Señores Tenía ganas ya De un combate Lo que pasa Que ha sido Bastante Bastante Easy Hombre La verdad Es que Me he preparado Bastante bien He derrochado Bastante dinero Más del que debería He derrochado También unidades No he jugado Lo mejor que yo sé O sea He jugado Así simplemente Por jugar Puesto que Lógicamente No me interesa Mantener Las unidades Que estoy Teniendo Lo que me interesa Es cargar Pues nada No quedan ya Prácticamente Ninguno Así que Nada Vámonos Vámonos Voy a darle aquí A rápido Ahí está Ya han terminado Y sí señor Madre mía Se ve genial En el juego La verdad Fijaos Todo lleno de sangre Y demás Madre mía Mola 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 Bastante Abandonamos Batalla Guardar Repetición No finalizamos Batalla Juntos 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 Pero me da Exactamente Igual No era un combate Para Juntos Así que Nada Eliminamos ¿Qué hacemos Aquí? Fijaos Todas las que Le hemos eliminado Lo que vamos a hacer Aquí Obviamente Es matar A los cautivos Porque el dinero Obtenido Es 390 Si fuese 3.000 Me lo pensaría Pero no Y esto Aceptar guerreros Interesante Fue una experiencia No obstante Podrían pasar factura No, no, no Además no me interesa Pagar más mantenimiento Así que No lo cargamos Enemigo muerto En combate Genial Y Ojo Esto no ha quedado Esto no ha quedado Así Vamos a rematarles Y obviamente Esto ya no lo voy a jugar Vamos a ser agresivos Chaval Que se te ha resbalado El escudo Compañero Madre mía Hay que sujetar Más fuerte El escudo Nos lo cargamos También Y aquí Creo que Podrían ver Lo que viene siendo Es más Ahora que se me ocurre Se me está ocurriendo Una idea Protectora No Agresivo Sé que agresivo A lo mejor Si eres más hombre De los que debiese Pero me da igual O sea Es que Mola Mola ser agresivo Bien Y además tampoco he perdido O sea 81 Y ellos han perdido 300 O sea Está muy bien Vale Y Enemigo muerto En combate La verdad es que podría haber Luchado yo Personalmente Y así el general Pues ganaba experiencia Y demás Pero Da igual Da igual Señores Da igual Aquí vamos a recuperarnos Un poco Es la pregunta No Lo que vamos a hacer Es Si 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 Vamos a hacer Dos cositas Uno ponernos aquí Así a priori Ya sé que vamos Perdiendo menos 6 Y otra es Fijaos 1500 Por lo que he perdido Y otra es Eliminar Todo lo que tenemos Y que es todo lo que tenemos Pues por ejemplo Lo que vienen siendo Estos mercenarios Estos mercenarios También los vamos a eliminar Así a priori Pum Veréis De 1500 De 1600 Prácticamente Pasamos a 700 O sea Estupendo Luego Estos son también mercenarios Estos también son mercenarios Y los demás no Por lo tanto Los eliminamos también Y fijaos Pum 500 Ya solamente perdemos 500 Genial Por otra parte Pues Alabu Alabu Joder tío Fijaos como está esto Pero bueno Reconstruimos Reconstruimos Y ya está Perdemos un poquito de dinero Pero Da igual Es que si no Si no perdemos este dinero Creo Que tardaríamos Un poco de Es que no lo sé Con seguridad Pero Dañado Dañado A ver Mientras no se repare Su efecto disminuirán Y no se podrá mejorar Se reparará lentamente Sin ningún coste adicional O puede repararlo En un turno Con ciertos costes Vale Parece que esto Se puede recuperar Solo Por lo tanto Vamos a dejar Que se recupere solo En el siguiente turno Pues nos habremos Ahorrado a lo mejor 120 48 120 también Y 50 O sea Unos 300 Prácticamente Nos hemos ahorrado Pues vale Algo Algo Bien Ahora Lo que queda aquí Es atacar aquí Obviamente no llegamos Y Yo lo sé Y lo que vamos a hacer Es reclutar más unidades Si señor Vamos a reclutar de esto Vamos a reclutar un poquito Bueno Aquí tenemos doble Así Lo sé Lo sé Lo sé Ah no Pues interesante Y esto Que es lo que hace Envalentonar Moral No sé Que historia Oh Mola Lo veis lo que os digo O sea Aquí aparecen En detalles De la general Aparece como una especie De cono Diciendo como que Hemos aumentado Las habilidades Y fijaos cuánto Capataz Integridad Más 4 No sé muy bien Lo de la integridad No lo sé La verdad Pero bueno Por otra parte Tenemos lo de lobo Fervor Más 1 Y ataque cuerpo a cuerpo Más 3 Fuerza bajo Mando Por lo tanto Esta creo que es Muy interesante Por otra parte Esta también va a ser interesante Vamos a pillarla Esta también Porque fijaos Lo que es Y que más Que más Nos queda una habilidad Para qué Es la pregunta Para qué Anticorrupción Menos 5 De momento No Tasa de fatiga Menos 10 No estaría mal Ingresos Ingresos Este tipo de ingresos No estaría nada mal Así a priori Es más Debería Mira Mira lo que voy a hacer Vamos a poner esto Porque es obligatorio Luego Este Ingresos por asalto Es que aumenta Un 12% Ojo Que si gano 1000 Un 12% Son No lo sé 1120 Más Bueno Tampoco es tanto Realmente Si Realmente Tampoco es tanto Realmente Tampoco es tanto Pero es que El siguiente nivel Mejora Bastante Mejora Bastante Por lo tanto Así Podríamos mejorar Bien Por otra parte Tenemos el siguiente nivel Que sería este Coste de construcción Menos 10 De provincia Supongo que cuando Vaya a por los otros Ganaré más habilidad Y podré dárselo Al cuervo Así que Creo que me Si creo que me merece Más la pena Lo que viene siendo Así a priori Lo que viene siendo Alimentos ¿No? Si Creo que si Porque Estamos con los alimentos Bastante mal Ya sé que la Defensa cuerpo a cuerpo También vendría muy bien Pero es que Creo que ahora mismo Vendría mejor Los alimentos Así que lo hacemos Y en el siguiente Pues intentamos mejorar Cuervo y Cazador Si se puede ¿Vale? Así que Bien De momento Bastante bien Y vamos a reclutar ¿Qué más? Pues una unidad más Una unidad más ¿Cuál? Pues podría ser Partida nórdica Con hacha Que creo que Mola bastante Y estos Molan también Bastante Pero no Me atrevo No me atrevo A pillar Tantos Bueno Pues Vale Yo creo que Está bien así ¿No? Sí Yo creo que Está más o menos Bien así Sí Yo lo veo bien Vale Perfecto En el siguiente turno Mejor dicho En el siguiente capítulo Que será un poquito Más Más rápido Y no tan lento Como lo he hecho Hoy Pues Seguiremos con todo esto Finalizaremos turno Y veremos Lo que pasará Porque ya llevamos Casi 40 minutos Señores Así que Nada Una batalla Bastante interesante Esto también Lo hemos mejorado Y demás Estamos perdiendo Cada vez menos De dinero En el siguiente turno Vamos a quedarnos Con menos de 2000 Pero espero Que todo esto Progrese Y sobre todo Espero Que Espero poder quitar Unidades Como por ejemplo Estas Porque estas Unidades son De ¿Esto qué es? Volver a entrenar Cuesta 70 Y aumentaría Un poco ¿No? No sé yo Yo creo que Deberíamos eliminar Todo esto Para ganar Dinero Sí Yo creo que sí La verdad Es que Realmente Lo que vienen siendo Los barcos Ahora mismo Sí Los barcos Como que no merecen La pena ¿No? Actualmente Y no veo tampoco Ningún puerto Ni nada O sea No sé No sé Hombre Veo el de flan Bueno Sí Mira Sí Lo voy a mantener Porque Fijaos Después de ir A por Angulus Iré a por Flevo Y luego de ir A por Flevo Supongo que iré A por Ojo Ojo con el nombre Tulifurdum ¿Vale? Que bueno De momento Somos amigos Pero Tendrá que caer Porque es que Está en la región Así que Eso Bien Una vez Dicho todo esto Creo que ya Sí que me puedo despedir Espero que os haya gustado Como siempre Y nada Hasta más ver Adiós Tendrá que caer Tendrá que caer Tendrá que caer Gracias.